¿Qué haces? Mis bellezas, soy la guantú del Carmen Y muy pronto, muy pronto vamos a hablar a calzón quitado Querrán todas estas estrellas de televisión, de música, de deporte Vení a contarme sus vainas a mí ¡Ay! Esperen y verán si se atreven o no ¡Mmmmm! ¡La guantú! ¡Gracias!